Hola, Luciana, Rafael, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, buen comienzo de semana. Estamos en la ciudad de Fernández, en la capital del Agro, porque el día viernes pasado, en este edificio de departamentos, en el primer piso, efectivos de trata de personas y de la departamental número 8 de aquí de Fernández, que brindó apoyo logístico para el operativo, realizaron un allanamiento en el primer piso, en uno de los seis departamentos. En uno de estos departamentos, una mujer de 53 años, una hija de 33 años y un hijo de 23 años, estuvieron secuestrados por el marido y padre de esta familia durante 10 años. La causa comenzó cuando familiares de la mujer, como decíamos, de 53 años, realizaron la denuncia. Inmediatamente, la justicia de Santiago del Estero, con sus auxiliares, la policía de la provincia, comenzaron a investigar y se dieron cuando realizaron el allanamiento el viernes pasado, trabajaron durante todo el viernes y el sábado, con que las dos personas, los hijos de este matrimonio, de 33 años y de 23, presentaban estado de desnutrición. Nosotros llegamos muy temprano, hoy a Fernández, y le voy a pedir a mi camarógrafo Eduardo Cáceres que me siga, comenzamos a trabajar en este lugar, porque los vecinos no salen de su asombro. Este departamento, donde se produjo el allanamiento, el día viernes pasado, se encuentra ubicado en Avenida Jesús Fernández, entre Belgrano y San Martín, pleno centro de la ciudad de Fernández, a 55 kilómetros de la capital provincial. Como les decía, estuvimos trabajando desde muy temprano, nadie sabe nada. Lo que algunos testigos que estuviéramos conversando durante la mañana de hoy, nos decían que, por ejemplo, al hombre que hoy está detenido en una comisaría de tabuada, muy cerca de la ciudad de Fernández, por una cuestión de prevención, se ha tomado la decisión, solamente veían al hombre caminar por las calles de Fernández, siempre comprando comida. A la mujer se la había visto en muy pocas oportunidades, pero con todo el rostro tapado, solamente se le veía en los ojos. Los hijos, la mujer de 33 y el varón de 23, se llevaban 10 años, solamente se los vio también muy poco tiempo y siempre acompañados por su padre. La situación es compleja, la investigación avanza, miren ustedes, hicimos 50 metros, estamos en pleno centro de Fernández, hay una farmacia, funciona el registro civil, aquí a la vuelta está el municipio de Fernández, es por eso que aparentemente los primeros datos que recabamos es que era un secreto a voces, pero algo muy extraño. Así que la investigación continúa, sabemos que tanto la mujer de 53 años como sus hijos, reiteramos, de 23 y de 33 años, se encuentran en estos momentos con custodia policial y por otro lado también se encuentran con asistencia psicológica por parte del gabinete de psicólogos de la policía de la provincia, acompañados también por trata de personas que encabezó el allanamiento del operativo el viernes pasado aquí en Fernández y además también hay una custodia policial por parte de la departamental número 8 que tiene asiento aquí en la capital del agro. Dato y párrafo aparte, cuando llegamos esta mañana aquí a Fernández, algunos familiares nos propinaron algunas amenazas, es por eso que con nuestro camarero fue Eduardo Cáceres, inmediatamente acudimos a la comisaría, se asentó una exposición porque la verdad estamos cumpliendo nuestra tarea, nuestra función de informar y lamentablemente pasó esto. Así que reiteramos, llama la atención y obviamente la ciudad de Fernández nos sale del asombro de lo que produjo el viernes pasado en este edificio que muchos ya lo llaman la Casa del Ollor, donde esta mujer de 53 años y sus hijos, una mujer de 33 y un varón de 23, estuvieron prácticamente secuestrados por su padre durante 10 años. Hay investigación en curso, se sabrá más en las próximas horas durante esta semana y mientras tanto el hombre indicado como tener secuestrado a toda su familia se encuentra detenido aquí muy cerca de Fernández en una dependencia policial en la localidad de Tahuado. Ustedes en estudios. 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 Ustedes en estudios.